Ahí tenemos a Manolo Cardona, al que admiro, respeto y quiero muchísimo. Lo mismo, querido. Gracias. Aparte, siempre que viene, viene con buenas cosas, con gratas sorpresas. Primero, platícale al público, Manolo. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar, querido. He estado muy bien, con salud, con mucho trabajo, tratando de regalarme alegría y regalarle alegría a mi familia, a los que me rodean. Así que, muy contento, feliz. Oye, cuéntanos por qué me encanta, porque tus proyectos van más allá de lo que puede ser siempre una serie convencional. Y algunos que he visto por medio del suspenso, lo tienen a uno devorándose capítulos y capítulos. Siempre ya espera uno algo de Manolo Cardona cuando está su nombre puesto en alguna parte, sea en dirección, en producción o en actuación. Pero, platícale al público de Uno para Morir. Mira, Uno para Morir es un thriller de suspenso. Es una película exclusiva de Paramount Plus que sale este 5 de mayo en la plataforma. Y es, básicamente, la historia de 7 personajes desconocidos que se levantan en una mansión en el Pacífico Mexicano. No saben por qué están ahí. Y, de repente, muy rápidamente, al estilo Gran Hermano o Big Brother, una voz por los parlantes les dice, Ustedes están aquí para participar de mi juego. ¿Cuál es? Son solo tres reglas muy simples las que deben seguir. La primera, simples, ¿no? La primera es, uno de ustedes tiene que morir. Uf. La segunda es, el elegido o la elegida tiene que estar de acuerdo con su propia muerte. Y la tercera regla es que nadie puede ofrecerse a sí mismo. Y les dicen, tienen una hora para decidir quién muere o todos serán asesinados. Entonces, quedan los siete personajes fríos. Y si, entre, esto es un chiste, esto está, etcétera. Pero muy rápidamente, en la película te vas a dar cuenta que pasa algo que detona. Tienen que jugar. Y el tiempo está, porque además tienen un reloj, 59, 58, 57. Eso es un ticking clock. Y, pues, lo interesante de la película es ver qué es lo que va a pasar. ¿Quién va a morir? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué están ahí metidos? ¿Quién va a sobrevivir? ¿Cómo? ¿Cómo los van a matar? Es una película... Oye, no sé por qué pensé en los siete pecados capitales. Pues, algo tiene. Y, de hecho, se vuelve una película que hay detrás una cosa mucho más grande que esta premisa que les acabo de decir. Que además ya la premisa es, pues, imagínate. O sea, es lo suficientemente grande para tenerte así pegado del techo. Pero te vas a ir dando cuenta de cosas y de todos los secretos que estos personajes tienen guardados. Además, bajo esta premisa, Manolo, también vino a mi mente el ser humano en su pura expresión. O sea, así, carne viva, es mi vida contra la tuya, es manipulación, es deseo, es venganza. Es así, tal cual lo estás diciendo. O sea, es la condición humana al extremo. O sea, tal cual como lo acabas de describir. Es, ¿qué haríamos si estuviéramos en una situación de vida o muerte al extremo? ¿Serías la misma persona que eres? ¿Serías igual de buena gente que eres normalmente? ¿No? ¿Te salen todos los demonios? ¿Qué te va a pasar? ¿Cómo vas a desarrollar eso? Porque aparte yo no puedo decir, matenme. Porque yo no puedo proponerme. Exactamente. O sea, más bien tengo que generar que los demás no me propongan. Correcto. No, sí, no. Está brutal esto. Oye, ¿qué onda? Y el guión y toda la idea, ¿cómo? Mira, el guión es de un amigo español que compramos ese guión. Y lo que nos dimos cuenta es que estábamos enamorados de la premisa. Y entonces nos quedamos con la premisa. Estas reglas que te acabo de decir. Y reescribimos completamente el guión para llevarlo más hacia un thriller de suspenso y hacia una venganza al mejor estilo de la cinematografía coreana. Que además soy fan desde hace muchísimos, muchísimos años. Y creo que tal vez es como un pequeño homenaje a toda esa cinematografía que me ha llenado. Y la quise llevar hacia allá. Entonces contratamos a Julieta Steinberg y Gabo Amiel, que son dos argentinos espectaculares. Y hicimos este guión que ya lo eran. Está muy bien diseñado, está muy bien amarrado, todas las líneas dramáticas, cada giro, cada arco. Te vas a sorprender de los giros dramáticos y de los arcos que hay ahí, de los personajes. Y creo que va a ser una peli que la gente le va a gustar. Lo va a tener pegada a la pantalla, eso te lo puedo asegurar. Oye, te voy a decir algo que estaba leyendo un artículo la semana pasada en donde decían que las plataformas más importantes habían girado el interés de pagar producciones en Corea. O sea, estaban como muy vueltos para buscar el producto coreano por el gran interés que había. Primero el consumo y luego el gran interés que había por las temáticas que estaban ofreciendo. Eso habló de las plataformas más importantes. Sí, pues es que si te das cuenta, la serie más vista en la historia de la televisión es coreana. Es el Squid Game, pero por mucho. Más que la que quieras, de Netflix, de un Stranger Things, un lo que sea. Cuatro veces más vista en el Squid Game que Stranger Things o la otra. Es de El Calamar, ¿no? El Juego de El Calamar, correcto. Pero yo, o sea, esto lo, digamos, no quiero decir que fui un precursor, pero nada. O sea, yo hace 20 años vengo viendo esta cinematografía que me encanta. O sea, fui un precursor en mi vida gracias a... O sea, me encanta porque además tuve... He tenido esa estética, esa puesta en escena, ese gusto por la cinematografía y cómo lo hacen ellos en mi cabeza, en mi cabeza. O sea, uno de mis directores favoritos es Park Chan-Wook. Hay una trilogía de venganza espectacular que creo que ahí fue cuando yo dije, cuando leíste, yo dije, yo la voy a dirigir, la quiero también actuar. La tenía muy clara en mi cabeza. Que es Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance y Mr. Vengeance. Que son de las trilogías de venganza más espectaculares que alguien pueda haber hecho en la historia de la cinematografía. Y entonces de ahí como que me nació como esta idea de meternos por ese lado y de poner a estas personas en... Porque eso hacen mucho los coreanos. Ponen a las personas en el extremo de la vida misma, ¿sabes? Con situaciones extremas y tocan mucho el tema de la condición humana. Y eso me interesaba mucho tocarlo en esta película. Oye, que también me llama mucho la atención que ahora que mencionamos el estreno y la plataforma, como no hace mucho venían y hablaban, digo, actores, productores, directores de los estrenos a nivel nacional o internacional y ahora en grandes pantallas, en los cines. Ahora se habla así, algunos hablan de los cines, pero ahora casi todos hablan de las plataformas y del primer fin de semana, ¿no? Correcto. Sí, pues ya... A ver... O sea, el consumo ha cambiado. Sí, el consumo ha cambiado porque además también ya nos volvimos globales. Es decir, esta película va a tener un estreno global en Paramount+. O sea, no es solamente latinoamericano. Van a estar en Corea, en Italia, en Alemania, en UK, en Estados Unidos, en todas partes del mundo donde está Paramount, se va a ver la película. Entonces, también, por un lado, no estás en el cine viéndola, pues como nos gusta, así en pantalla grande, con palomitas, en este recinto que es un poco teatral y que nos ha cautivado siempre desde pequeños. Pero también, pues ya le llegas a una audiencia global. O sea, no es lo mismo... Y creo que una cosa no debe estar peleada con la otra, para nada. Yo soy amante de ir al cine, por supuesto. Yo, por ejemplo, yo sé que hay películas que tengo que ver en pantalla y otras que tengo que ver acostado en mi cantón. Correcto. En unas jícamas ahí o algo. Exacto. En un toitito. O sea, como que a cada película le pongo ya el mood en el que yo tengo que disfrutarla. Correcto. Y creo que también aquí los que salimos ganando somos los televidentes, los espectadores, los cinéfilos que nos gusta, como tú dices, o ir al cine a ver alguna película o nos quedamos palomeando en la casa felices, poniendo la pausa cuando queramos y haciéndolo... Oye, ¿y aquí actúas? Sí, también. ¡Aja! Sí. ¿Qué papel o qué? Bueno, es que son siete protagonistas, porque somos siete personajes encerrados en una casa decidiendo quién muere. ¡Oh, manches! Entonces, y la verdad es que está un elenco increíble, empezando por obviamente la maravillosa Maribel Verdú, gran actriz española, y el resto es un elenco mexicano de primer nivel, como Adriana Paz, está Dagoberto Gama, Carla Adel, Juan Carlos Remolina, y esta fue la última película del gran Fernando Becerril. Ok. Entonces, ahí con un sabor agridulce y se la vamos a dedicar mañana en el estreno a él. No, pues seguro que va a ir de maravilla, Manolo, qué interesante. Sé que no te puede estar en paz, ¿qué más sigue? O sea, poniendo un alto y sabiendo y estando con ustedes que la vamos a ver, ¿qué más nos tienes? No, pues ahí vienen varias cosas, hay varios estrenos este año, espero estarte visitando... ¡Hombre! ...en unos meses para contarte al respecto. Puede ser hasta conductor si quieres. Gracias, eso. Viene una comedia que hicimos acá para otra plataforma, también viene dos comedias que hice de películas este año, y produciendo mucho con mi compañía, 1111 Films y TV. Ahorita estamos produciendo dos series, estoy escribiendo mi siguiente película que voy a dirigir, con mucho trabajo, gracias a Dios, y muy inquieto. Cuando escribes, ¿ya sabes que vas a actuar? O sea, ya sabes cuando estás haciendo un guión, si vas a estar tú en la película, o de pronto te ha pasado que estás escribiendo y se te antojan, hombre, aquí voy. Sí, me ha pasado eso. Hay veces me pasa que en la mayoría de las series y películas que producimos no estoy, pero hay unas que sí como me llaman y dicen, ay, este sí lo quiero hacer, este personaje sí me está atrapando, sí me llama, y ahí es donde digo, no, este lo quiero hacer yo, y empezamos como a generar todo también alrededor de eso, a buscar el cast y el director, el productor adecuado, armar como todo el packaging que le llaman. Pues qué maravilla, Manolo Cardona, gracias por estar acá. A ti, Jess, muchas gracias, un abrazo. Bienvenido siempre. Gracias, querido. Y espero que no se pierdan este 5 de mayo en la plataforma de Paramount Plus, Uno para Morir, que estoy seguro que los va a dejar ahí pegados a la pantalla. Manolo, gracias. Gracias a ti.